La Junta de Acción Comunal del Barrio El Jardín del municipio de Tuluá invita a las actividades de celebración del aniversario número 53 de este sector. Primero que todo, darle las gracias por permitirnos el espacio. No, la verdad es que nuestro barrio está de cumpleaños, está de efemérides. Nuestro barrio el fin de semana 2 y 3 de diciembre está cumpliendo 53 años y a través de nosotros como líderes comunales y algunos amigos que hacen parte de la Junta de Acción Comunal. Hemos venido haciendo un trabajo con este cumpleaños desde hace muchos años y siendo reiterativos año tras año de celebrarle a nuestro barrio. La celebración se llevará a cabo durante dos días en la cancha múltiple del barrio El Jardín y contará con diferentes presentaciones artísticas y una gran cabalgata. Esta fecha, que ya hoy no es solo la fecha de cumpleaños del barrio, sino como una fiesta del municipio de Tuluá. Bueno, tenemos una serie de programación muy interesante. Nosotros arrancamos siempre nuestro evento con una eucaristía y tenemos eventos de parte lúdica, de parte recreativa, de parte deportiva, a nivel de exhibición, competitiva. Tenemos eventos de marco cultural. También contará con un festival gastronómico y de salud para el deleite de la comunidad. El evento contará con muchas sorpresas y está abierto para todo el público en general. Bueno, estamos de cumpleaños. Nosotros aquí quiero enseñarles nuestra publicidad, nuestro plegable. Son 53 años, no se cumplen todos los días. Nuestra fiesta ya no solo es del barrio, es una fiesta del municipio, donde converge mucha población y donde, gracias a Dios, nunca ha habido ningún tipo de problema. Es un ambiente muy de amigos y qué rico que nos acompañen y los invito. Vamos a mostrarles nuestra publicidad.